Kerem Bursin, el protagonista de la serie Sençal Kapimi, se presentó al programa italiano Verissimo que se emitió el 25 de septiembre, donde habló y contó todo sobre su relación con la hermosa Hande Erçel, el amor que nació en el set de grabaciones, la historia de amor que traspasó las pantallas, donde el actor turco manifestó lo siguiente, si escondes algo no estás viviendo totalmente, quiero poder vivir mi vida libremente con la persona que he elegido, la chispa entre nosotros se encendió después de un largo tiempo, al principio éramos solo amigos y esperábamos nuestro trabajo en el set de grabaciones, pero estar junto todos los días, durante muchas horas seguidas, en algún momento se me hizo difícil ver a Hande Erçel como una amiga, ella es tan hermosa y es una persona excepcional, bien antes de seguir con esta entrevista, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación, para saber más de tus actores y novelas turcas favoritas, Querén Bursin fue gratamente recibido por la conductora Silvia Tofanin, quien le expresó el gran cariño y admiración que sienten las fans italianas hacia él, Querén no se esperaba este gran recibimiento, y en medio de la entrevista el actor manifestó, de que el país que él lleva gran parte en su corazón es Indonesia, ya que vivió ahí hasta los 6 años, y le encantó pasar gran parte de su niñez, en medio de la naturaleza, la familia de Querén siempre estaba mudándose, ya que su padre trabajaba en el sector petrolero, y cada 2 o 3 años, ellos tenían que cambiar de país, al comienzo, él era un niño que pensaba, que todo era normal estar cambiando de país, y que todos tenían esta misma rutina, pero cuando se dio cuenta de que solo era su familia, quien se mudaba a diferentes países, se le hizo difícil, porque él hacía lazos con amigos, con las culturas, y cuando finalmente se llegaba a habituar, tenían que mudarse nuevamente, pero sin embargo, esta situación hizo que su familia se fortalezca, y todos se mantenían unidos, pero principalmente por lo mismo que viajaban, y conocían diferentes culturas, su padre desde pequeño les enseñó a respetar a las personas, por lo que son, por lo que valen, y tratar de entender a las personas sin criticarlas, también manifestó de que su madre hacía voluntariado, y le gustaba ayudar a los niños enfermos con cáncer, es por eso de que el lector desde niño, él aprendió siempre el valor de donar, Kerem también contó, que cuando él vivía en Los Ángeles, ha tenido muchos trabajos, como ser conductor de actores famosos, que fue un trabajo muy divertido, también limpiaba baños en el gimnasio, y tenía que lavar las toallas con sudor, pero sin embargo, también le pareció algo muy divertido, ya que lo importante para él, es el camino, todo el proceso que ha tenido que recorrer, para ser un gran actor reconocido hoy en día, también fue camarero, y manifestó, cuando te vuelves famoso, extrañas esos tiempos, donde tenías que trabajar bastante, pero sin embargo, él tuvo que graduarse en la carrera de marketing, porque su padre no quería que sea actor, Kerem siempre recibió el apoyo de su madre, ya que fue ella quien lo animaba, y le decía que haga lo que siente su corazón, pero en la actualidad, él cree que su padre está feliz, con la decisión que tomó, algunas veces discutió con su padre, ya que una vez recibió una oferta de trabajo, en Los Ángeles, en el rubro de marketing, pero lo rechazó, y le dijo a su padre, si algún día todos nos vamos a morir, ¿por qué tengo que hacer algo que no quiero? En esta entrevista, la conductora italiana Silvia Tofanin le preguntó, después de haber viajado por todo el mundo, ¿cómo fue para ti, Kerem, regresar y encontrar el éxito en Turquía? A lo cual el actor turco responde, cuando era niño, viajábamos mucho por el trabajo de mi padre, a muchos países, cuando yo iba a la escuela decía, hola, me llamo Kerem, y todos me decían, ¿qué es Kerem? Yo tenía que responder, Kerem es un nombre turco, soy turco, a decir verdad, nunca he vivido en Turquía, solo iba en las vacaciones de verano, a visitar a mis abuelos, pero en Turquía yo era como un turista, porque nunca he crecido en Turquía, lo interesante era que conocía muchos países de diferentes lados del mundo, pero no conocía a Turquía, y regresar me hizo comprender cuáles son mis raíces, luego empecé a volverme famoso en Turquía, y fue algo muy hermoso, cuando iba a las audiciones en Estados Unidos, me decían que no parecía turco, y que hablaba muy bien el inglés, pero yo siempre respondía soy turco, es algo muy curioso, porque ahora cuando vuelvo a Estados Unidos, soy un actor turco que va a Estados Unidos, la conductora Silvia Tofaní le dice, que ella puede notar de que él es una persona muy sensible, pero ¿por qué el tema de la igualdad de género es muy importante para él? Karen responde, ¿Viste el mundo? ¿No viste lo injusto que es? Las mujeres tienen que pensar, ¿Cómo debo vestirme? ¿Cómo debo caminar? ¿O porque es tarde no pueden cruzar por el parque? No me parece justo, y como actor creo que puedo influenciar, sobre todo para las personas más jóvenes, para la juventud de ahora. Después le presentaron el tráiler de la serie Senchal Kapimi, y Kerem muy emocionado al ver el tráiler oficial, de la historia de amor de Eda y Serkan, donde en este video hablaban sobre el amor de Hande, Erxel y Kerem, que traspasó las pantallas, salen imágenes tan hermosas de Hande y Kerem, y le hacen la pregunta, ¿Cuándo nace el amor con Hande, Erxel? Y aquí Kerem cuenta más sobre la relación, y manifiesta que el amor nació después con el tiempo. Ellos al comienzo eran buenos amigos, y es la primera vez que les sucede algo así, porque ambos tenían bien en claro que respetaban su trabajo, y profesionalmente tenían que estar juntos. Primero se hicieron amigos, y Hande es una mujer muy hermosa. Yo empecé a preocuparme mucho por Hande, porque era mi compañera de trabajo, y es una persona asombrosa en todos los sentidos, y me dije a mí mismo, ¿Es tan difícil verla como una amiga? Hande es tan hermosa y es tan increíble en todos los sentidos. En esta entrevista, la conductora Silvia le da el complementi, y le dice, son hermosos, son una hermosa pareja, y Kerem Bursin con toda su sencillez y le responde, gracias a ella. ¿Es que Hande es tan fantástica? Yo no cuento, porque realmente Hande es quien es fantástica. Silvia Tofanin puede notar la ternura con la que se expresa Kerem Bursin al hablar de Hande a Herschel y le dice, te brillan los ojos cuando hablas de Hande. Kerem agradece a Silvia Tofanin y se despide cordialmente. Déjame en tus comentarios qué es lo que opinas de esta entrevista. Comparte el video si crees que te pareció interesante, y crees de que Hande y Kerem son maravillosos. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. ¡Suscríbete al canal!